hola soy martín bienvenidos a nuestro canal de youtube hoy voy a hablar de un tema que ya hemos hablado que ya hemos hecho un vídeo hace algunos años sobre el lt o el offset no es el de la casa comida teléfono no este es un elemento de la llanta que es muy importante y porque es muy importante porque a veces esto te determina que una llanta te vaya bien o te vaya mal en el coche que pases o no pases la itv o la revisión periódica porque qué pasa depende del lt si el t no es el adecuado se va a salir o va a entrar en el vehículo entonces como sabemos que te tenemos y luego voy a explicar cómo se mide el t y que es realmente la variación es nosotros cada coche cada llanta por ejemplo esta llanta yo le he mirado por dentro y te pone varios varias cosas te dice por ejemplo en este caso te dice 9 j 18 quiere decir que son 9 pulgadas de ancho por 18 y luego nos pone este 48 quiere decir que es el lt que tiene esta llanta no eso no es bueno ni es malo eso es bueno el lt que el fabricante de esta llanta que es de no sé qué coche es determinó que tendría que tener ese ese desplazamiento cuando tú vas a afuera de digamos de lo que es el equipo original porque si las llantas las compras tenés un sea león y la compras en la seat no tienes que preocuparte de nada porque todo lo que te van a vender va a ser impecable pero si yo tú quieres ir a jugar fuera ir a unas llantas más anchas más desplazadas este empieza a jugar este vareno que sucede que si tú te equivocas con el t en un t más alto puede ser que la llanta te quede tocando el freno o te toque el amortiguador y por el caso contrario si el t es más bajo hace que la llanta salga del coche y no te pase el itv terror se te pelees con tu mujer bueno todas estas movidas que traen los problemas de que salgan fuera del vehículo vamos a explicar esto por ejemplo es orienta como dije de 99 pulgadas como lo sabes lo vas a saber porque lo pone la misma llanta no hay ninguna llanta en el mundo que no lo ponga adentro o fuera cuál es la medida al pulgar vamos a transformarlo en centímetros 9 por 2.54 son 22,86 en centímetros pero no es desde abajo hasta arriba de todos si no es la garganta es a donde calza el neumático y por qué os explico esto porque para poder sacar el t vais a tener que llegar a justamente la mitad es digamos dividido 2 el t 0 de esta llanta son 11 centímetros con 43 es decir desde aquí aquí son los 22 86 y en el medio en este caso porque la llanta es de 9 pero si fuera de 5 sería otra cosa calzamos los 11 43 aquí en 11 43 es la mitad que quiere decir el t 0 porque se llama el t 0 el t 0 es el meridiano de la llanta y de ese t 0 hasta donde apoyan los tornillos ese tamaño en centímetros es el t y por ejemplo me vi de 4 centímetros desde el 0 hasta donde apoya estamos en un t 40 por el caso contrario si ese desplazamiento es más chico es un t por ejemplo 20 nos hace dos centímetros que provoca esto en el coche provoca que la llanta salga más hacia afuera por eso confunde lo del t o de 7 40 pero necesito 48 y es más para adentro más para afuera claro a ti te suena que si es un 48 es más desplazado con 40 pero es al contrario se mete para adentro porque tú empiezas a medir desde el meridiano de la llanta es desde ahí para abajo por eso las llantas de 4x4 algunas tienen el tercero o incluso este negativo que creció en este negativo que del meridiano para arriba lo que cuentes es por ejemplo 13 centímetros quiere decir es una llanta con este negativo 3 pero esto no te preocupes porque los coches normales todos son positivos los ctes y a partir de 35 38 en general es lo que llevan entonces cómo se mide un et si no tienes digamos las herramientas que nosotros podemos tener en el taller para poder medir que ahora se los mostraré cómo funciona que es una herramienta muy friki muy fácil pero que no es algo que lo puedas comprar una ferretería me refiero todo un medidor de té a mí me lo regaló un fabricante pero no hay no 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 puedes comprarlo no sé si amazon venderá entonces vamos a enfocarnos y cómo medimos este té en el caso que les expliqué antes una vez que obtenemos el meridiano de la llanta es cuestión de trazar con una regla y marcarlo dentro para poder establecer esa mitad una vez que establecemos esa mitad desde ahí hasta la base es lo que nos va a dar en centímetros o sea que si por ejemplo te mide 4.7 40 40 milímetros es el slt por ejemplo de una llanta vamos a ver con la herramienta de precisión la herramienta de precisión es algo así por un lado tenemos el seteo de las pulgadas es decir en este caso vamos a setearlo en 9 y ésta se va a mover porque aquí nos va a marcar exactamente lo que es el eté que tenemos aquí nos marca específicamente esto claro aquí yo no tengo que hacer ninguna regla ningún papelito nosotros lo tenemos porque nos dedicamos a ello y tenemos que tener esta herramienta pero ahora que te la puedes construir porque no es muy complicado son simplemente dos regletas y con una con una cruz para poder mantener en el borde exacto no se puede hacer con el neumático montado porque te va a molestar o sea que se te hace de esta manera esto es realmente lo que es el eté no es nada complicado no te líes si tú vas a comprar una llanta que no es exactamente el mismo eté de la de fábrica tenés que tener en cuenta que si es un eté con un número menor quiere decir que todo eso se va a salir vamos a ver por ejemplo tú tienes un eté 46 en el coche y te ofrece una llanta nt 15 46 menos 15 se va a desplazar 31 milímetros hacia afuera es decir el eté funciona como un separador es como si fuera un separador sin serlo porque está dentro de la llanta es la misma masa de la llanta en cambio si por ejemplo tienes un eté mayor tú tienes un eté 40 y la llanta que te vas a comprar es un eté 45 que es lo que va a pasar es que se va a meter para adentro 55 milímetros más con lo cual puede tocarte algo o no por eso importante que antes de comprar una llanta te asegures bien de hablar con un profesional míratelo bien porque sí que puedes tener problemas en este aspecto pues ya sabes si tienes dudas antes de comprar una llanta con el eté o con lo que fuera bueno pues nada nos puedes escribir tratamos de ayudarte y si vas a comprar una llanta acude a una tienda profesional donde te puedan ayudar y no asumes no asume riesgo si vienes a llantar sirve mejor todavía sino donde donde tú quieras así que bueno si te interesó este contenido quieres que sigamos haciendo este tipo de contenidos técnicos y demás pues nada te ya sabes te suscribes le das a la campanita activas activas las notificaciones y aquí estamos para lo que podamos un saludo la próxima